San Fernando y Zadagoza vistieron sus mejores galas en una Semana Santa, un año más de entregada pasión por el baloncesto. Los campeonatos de España de selecciones autonómicas volvieron a ser una fiesta del básquet de formación, con la participación durante siete días de un total de 76 equipos de 19 federaciones. Más de mil jugadores en liza a la base, el sustento y el futuro de nuestro baloncesto. Esta es la consecuencia de que estemos al final en la élite, nosotros competimos y compiten todos desde muy pequeños. Yo creo que sin base no podría haber ni organización de Copa del Mundo, ni intentar luchar también por estar dentro del podio en esa Copa del Mundo. No defraudaron las finales en el mini en el pabellón gaditano de Bahía Sur. Cataluña y Andalucía han repitido un final en categoría especial por tercer año consecutivo, y también con idénticos resultados. Las catalanas se ha llevado en el lodo tras vencer por 66 a 58. La base de Laia Alamana fue una de las mejores tras lucir su enorme talento y desparpajo. En el final muy disputada, lo hemos sufrido metro a metro, segundo a segundo, hemos tenido que luchar pelota a pelota para llevarnos el partido. Andalucía ha sido un grandísimo rival y nos ha mostrado las cosas realmente muy difíciles. Íbamos ganando, pero al final se acercaron mucho de marcador y costó un poco, pero así va ganando. En la final del mini masculina, la Comunidad de Madrid se desquitó de la plata del año anterior y conquistó el lodo ante Cataluña, que volvió a una final. En las filas de unos y otros, hijos de nombres ilustres de nuestro baloncesto. Mijail Mijailov y Alejandro Villalobos por parte del combinado madrileño. Y Mar Peña-Roya por el cuadro catalán. A disfrutar como papá de una experiencia que han vivido ellos y nosotros también espectacular. Yo no había tenido nunca la suerte de asistir a un torneo de estas características. Y bueno, es una experiencia que se llevan todos los chicos que han participado impresionante. Los centímetros de Usman Gaduba, Héctor Aldedete y Rubén López fueron al final un mudo para el intenso y competitivo conjunto catalán, que acabó cediendo por 62 a 74. Vamos al final impuesto en nuestra superioridad física, porque ellos jugaban muy bien, pero bueno, al final el físico también gana en este deporte. También la fase de grupo no nos dejó nada fácil. Ganamos de 7, pero Cataluña siempre es un rival a batir y es muy duro. Tras el desfile de los 38 equipos participantes y la entrada de Jorge Garbajosa con la Copa del Mundo, el recinto gaditano vivió la espectacular entrega de premios. Fernando Romay, Elisa Aguilar, el seleccionador de español femenino Lucas Mondelo, el propio Garbajosa, Joan Fa, presidente de la Federación Catalana y Juan Martín Caño, presidente de la madrileña, así como José Luis Saez, presidente de la Federación Española, entregado en los trofeos y las medallas a todos los participantes. El momento mágico, este, los campeones con sus copas. Un colofón a cinco días de ensueño para los mejores minis de toda España, que ya sueñan con su futuro. De mayor puedo ser profesora de educación física. De mayor puedo ser policía. Yo puedo ser agricultora. De mayor puedo ser cirujano. De mayor puedo ser psicóloga. De mayor puedo ser profesora. De mayor puedo ser médico. De mayor quiero ser arquitecto. De mayor puedo ser jugadora profesional de básquet. De mayor puedo ser arqueóloga. De mayor puedo ser arqueóloga. De mayor puedo ser lo que yo quiero. De mayor puedo ser lo que yo quiera. Zadagoza también vivió la fiesta de la cantera, en este caso en categoría infantil. De miércoles a sábado, nueve escenarios diferentes acogieron la disputa de los encuentros, que tuvieron su momento culminante con las finales, celebradas en el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI. Una vez más, el Gabinete Técnico de la Federación Española no perdió detalle durante todo el campeonato de la evolución de las mejores promesas del baloncesto español. El seleccionador Lucas Mondelo y Ana Montañana, ayudante en la U15 femenina, disfrutaron del nivel de la cantera y el futuro del baloncesto de nuestro país. Esta es la clave del éxito del método FEV. La clave y la base es que cuando son muy pequeñas, con 10 o 11 años, se obligan las federaciones autonómicas a buscar las mejores de su comunidad y compiten contra las mejores de otras comunidades. Viajando por ahí y jugando en otras ligas, lo que te das cuenta es que la jugadora española es a mi juzgar un poco la que mejor sabe competir de Europa y yo creo que ese es un poco nuestro estandarte, el ser de guerreras, el saber competir, el saber, y yo creo que se hace desde, por estos campeonatos, por el de mini, por el infantil, por el cadete, por todas las concentraciones que te enseñan a lo que es la competición. En la final femenina, Andalucía superó a Cataluña por 48-57, logrando en las andaluzas el segundo odo de su historia en su tercera final en categoría especial. Los 11 puntos de Paula Modeno, la mejor en la segunda mitad, y los 19 rebotes de María Castro, acabaron por desequilibrar la balanza. Toda la semana ha sido una locura, ha sido genial, alegría, muy felices. Ha sido un partido complicado, la verdad es que lo hemos sacado muy bien, jugando poseída, con alegría, y lo hemos hecho genial este campeonato. Nosotros veníamos con la espinita de hace dos años, y veníamos aquí a por todas con unas locas, poseídas, como dice María. El masculino Andalucía buscó sin fortuna el doblete ante la potente Comunidad de Madrid. Los madrileños repitieron el título del año anterior, logrando el décimo odo de su historia. El base escolta Manuel Teno, con 18 puntos, fue el máximo anotador de la final. Sí, nos ha costado salir de la presión, pero al final, viendo vídeos y eso, lo hemos conseguido. El momento del baloncesto madrileño es muy bueno, y esto es debido a todo el trabajo que hacen los chavales, sus clubes, sus entrenadores, y gracias a la FEB y a esta ciudad que organiza este campeonato otra vez más, y que ha sido una gran experiencia. El desfile de los jugadores participantes en el parque Adabonés y la entrega de medallas, fue el punto y final de una semana de baloncesto de futuro. Diversas autoridades locales y autonómicas, el presidente de la Federación Catalana y vicepresidente de la Federación Española, Joan Fa, y el seleccionador nacional femenino, Lucas Mondelo, que también ejerció de comentadista en la retransmisión de FETV, entregaron los trofeos a los 19 equipos en Liza. Andalucía y Madrid se fundieron en una emotiva y emocionante foto de familia, la foto de los campeones, en una semana en la que futuro el deporte de la canasta volvió a pedir paso con fuerza e ilusión. Es una carrera de relevos en la cual, pues bueno, todos los que llevamos tantos años, pues no podemos más que ilusionarnos de que cada vez haya más gente. Aquí hay multitud de padres que realmente, pues bueno, que estén haciendo posible que sus hijos y sus hijas estén haciendo baloncesto, pues es el otro reconocimiento a tal cantidad de familiares que realmente ayudan a que el baloncesto tire para arriba. Gracias. 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 Gracias.